hola qué tal amigos de frutichero si como ves acá vamos a hablar otra vez de anuel pay pero en esta oportunidad incluimos al conejo malo y es que anuel se cansó y mandó un rafagazo o no mandó varios rafagazos primero diciéndole prácticamente a fey que es una bruja un merenguero un cabrón le dijo de todos señores de todo de todo de todos si quieres ver exactamente todo lo que le dijo en la descripción pero aparte de eso también le mandó su rafagazo a backbone y diciéndole que prácticamente era un hipócrita que hablaba de él sin antes de conocerlo después que se molestó cuando salió de preso y nada más le hablaba por hipocresía pero que más nunca va a haber arreglo con el conejo malo no me crees y en la descripción que sabe que aquí nunca se temiente al también le dijo a fey que prácticamente él es un cantante de ticot que solamente pega 15 segundos que él todavía más bien la mujer o sea que carol g sigue enamorada de él y que él es un cabrón y que además de todo eso que si quieren competir en trap y en reggaetón que anuel se lo dejó bastante no sólo con fey como te dije sino también con el conejo malo que no ha respondido nada pero tengo una cuestión importante en este mismo vídeo en la descripción que está aquí abajo donde el mismo fey en el 2020 dijo que le corría bastante el disco de anuel doble a me imagino que en ese momento obviamente anuel creo que estaba con carol g y fey no sé normal pero yo creo que ahorita son bastante bastante enemigos porque de verdad anuel creo que ya le dijo de todo y que no hay vuelta atrás si quieres saber exactamente todo lo que digo aquí si no ya te lo dije le dijo que fey es un cabrón que carol y sigue enamorado y que él no es competencia de anuel y por su parte le dijo también que abad boni es un hipócrita y que nunca va a volver a grabar ni arreglar con él ahí está el resumen pero si quiere ver todos los vídeos y todas las cosas que tengo todos todos los vídeos en la descripción de acuerdo suscribirte gratis no te cobro nada comparte este vídeo con tu pana primo hermano no vea mente de su amiga perro gato con todo el mundo señores y entonces para que el solo acompaña nos vemos ahorita de la campanita y ligadas oligadas para que ya y abajo